Muy bien, leímos al segundo libro de Samuel. Un pequeño, pero está bien, eso no es un problema. Yo voy a leer, es un texto parecido, de la misma época, pero con una diferente comprobación. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 19. Está la historia de Aymás. ¿Cuántos se recuerdan de Aymás? ¿Quién fue Aymás? Aymás, pregunto esto para no tener que contarles toda la historia. Aymás, dice la Biblia que era hijo de Sadoc. Y Sadoc era muy importante. Podríamos decir, hubo un personaje que tenía huella. En un tono, pues, secular. Dice la Biblia, la Sagrada Escritura, segundo título de Samuel 18 y 19. Entonces, Aymás, hijo de Sadoc, dijo, correré. Ahora, daré al rey las nuevas. Y dijo, va, ha defendido su causa, del armado de los enemigos. Y, hermano, nosotros conocemos la historia. ¿Qué le dijo Joao? Siguiente versículo. Le dijo, no correrás, porque no hay gloria en eso. Y a Aymás le dijo, sea como fuere, yo corregue. Y después que Joao, vamos a, ahora vamos a la historia. Joao finalmente le dice a Aymás, le dice el hijo, no, corre. ¿Para qué vas a correr? No hay gloria. El rey no va a premiar por eso. ¿Por qué no es su hijo? ¿Qué buena noticia vas a dar? Si la noticia fuera buena, yo te diría, corre. Le decía Joao a Aymás. Pero Aymás le responde, sea como fuere, yo corregue. Y el comandante jefe del ejército, Joao, me dice, pues, ¿quieres correr? Pues, corre. Y correo Aymás. ¿Qué dice el registro bíblico? Que Aymás era más joven. El mensaje ya había sido enviado por el etíope, con un representante más, tal vez de mayor edad. Nosotros podemos hacer uso de nuestra imaginación y ver el ejército de Israel en su lucha por un problema de sublevación por Absalón. Y ahora está yendo el enviado oficial y detrás va el más corriendo también a dar la noticia. El contexto de esta historia es de que Aymás corre más rápido, lo pasa el etíope, llega donde el rey con la noticia y le dice, ¿qué pasó? Yo vi, dice, el ejército del señor ha quedado victorioso. ¿Qué más? ¿Y cómo está mi hijo? No sé, dice. Yo vi un gran tumulto, pero no sé qué pasó. Un mensajero un poquitito peculiar. Llevaba el mensaje y no sabía el mensaje. Luego llegó el etíope y ¿qué pasó? Dio la confirmación de la muerte del hijo. Había muerto Absalón. Y el rey llora. ¿Cómo hubiera querido morir y curar a mi hijo Absalón? Ese es el registro bíblico. Pero hermanos, esta connotación, esta historia de estos personajes simplemente nos lleva a reflexionar un poquito en la historia nuestra, en la historia de la iglesia. Nosotros, como adventistas, hermanos, tenemos un cierto paralelismo con estos acontecimientos que hemos leído de la historia de Aymás. Tengo que ser breve, porque mi objetivo es terminar el sermón en diez minutos. Hay dos mensajeros. Uno sabe el contenido del mensaje por el que está corriendo. El segundo lleva también el mensaje, pero no sabe a qué cosa. Hermanos, en la iglesia pasa lo mismo. ¿Para qué venimos a la iglesia? Todos tenemos una razón de existencia. Pueden ser nuestras razones familiares. Queremos un buen ambiente para nuestros hijos. Queremos un buen salón en la clase. Un club de aventureros, una actividad juvenil para nuestros niños. Un buen ambiente. Y por eso voy a la iglesia. ¿Será posible que tengamos otras motivaciones, sociales tal vez, para ver a mis paisanos? Si aquí quiero encontrarme con otro hermano de mi país, vengo a reunir a la iglesia. Ha pasado un buen momento. ¿Será esa una razón por la cual venimos a la iglesia? Hermanos, ¿cuál es la visión? La visión es la visión de la iglesia. La visión es la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo para testimonio de los gentiles, de los que no conocen. Y entonces le trae el fin. Esa es parte de la misión de la iglesia. Hermanos, como pastor, ¿cuál será la misión? ¿Será ganar almas? ¿Será reparar el edificio? ¿Será enseñar? Será, será predicar, será bautizar, será visitar a los miembros. Hermanos, hay una razón mucho más grande que todas las que he mencionado. Es la misión de un pastor que también es la de ustedes. Es la representación del carácter de Cristo en esta tierra y en todas las circunstancias de mi vida. Hermanos, reconozco que el zapato me puede quedar muy grande. Lo reconozco públicamente. Pero la principal misión, y voy a decir que esta es la parte más importante del tema, la principal misión o razón de la existencia suya y mía, la principal razón, la misión, el resumen de lo que consiste la vida cristiana y el venir a la iglesia, es que usted y yo representemos el carácter de nuestro Señor Jesús en esta tierra, en mi relación interpersonal con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con los miembros de la iglesia, con todos. Que nos tratemos como Jesús, que nos tratemos como Jesús, que nos debería tratar entre todos. Esa es una razón fundamental. Hermanos, como iglesia, ¿Qué pasó en el pecado en los primeros padres? Luego del pecado original se traspasó a todos los hebreos. Con el paso del tiempo, hermanos, llegó hasta los días de nuestro Señor Jesús, hace dos mil años atrás. ¿Y después qué? Después que ascendió nuestro Señor Jesús al cielo. ¿Qué más dice la historia? La historia dice que Jerusalén fue destruida en el año 70, después de Cristo. ¿Y qué más dice la historia? La historia también dice que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, quedó desolada y vacía. Pero luego vinieron los hebreos, los judíos, se fueron por todas partes del mundo, en la ocasión de la destrucción de Jerusalén, un pequeño grupo de judíos quedaron por allí. Luego vinieron los musulmanes y tomaron posesión de toda esa zona, por varios cientos de años. Luego alrededor del año 500 vino Mahoma y inició el movimiento musulmán. No vamos a entrar en detalles. Pasaron otra vez 500 años. Llegó la época de los cruzados, alrededor de mil después de Cristo. El obispo de Roma incitó a los reyes europeos para que regresen a reconquistar Jerusalén. ¿Se recuerdan mi historia? Ahí vienen los cruzados a tratar de reconquistar Jerusalén. Reconquistan Jerusalén, matan a un montón de musulmanes allí en Jerusalén, los famosos cruzados. Sin piedad, reconquistan Jerusalén para el cristianismo. ¿Qué más dice la historia? 200 años después, viene Saladino y reconquista Jerusalén para los musulmanes. Mi hermanos, han pasado, estamos hablando del año 1200, 1250 después de Cristo. Pasan 800 años más y las mismas implicaciones religiosas derriban las torres primeras acá en Jerusalén, perdón, en Nueva York. Hermanos, es la guerra más larga de la historia, una guerra religiosa. Iniciada ya cuando Abraham y su esposa, Sara, se invasientan porque Dios no le manda el hijo de la promesa. Y Sara dice, toma pues a mi simpieta, ya te estoy haciendo medio vieja, toma mi simpieta. Y dice la Biblia que Abraham llega a Agar y de ese nacimiento nace Ismael, quien es el padre de los, diríamos, de los musulmanes, de los palestinos. Y de Isaac, el hijo de la promesa que nace después, vienen naciendo los hebreos. Hermanos, muchos de nosotros podríamos, viendo toda la complicación de guerras por espacios de más de 3 mil años, podríamos decir, nosotros no queremos participar de ese negocio. Pero hermanos, indirectamente nos he heredado. Porque creemos en el mismo Dios. Hermanos, cuando los seres humanos simplemente dejan de mirar a Cristo, las motivaciones personales nos van a llevar al extremo de lo que pasó durante la Edad Media, durante la reconquista de Jerusalén, ya sea por los cruzados o por los musulmanes. Hermanos, unas matazones increíbles sin nombre, en el nombre de Cristo. Igualmente aquí en el mismo, hermanos, si nosotros dejamos de lado la razón de la existencia, ¿cuál es la razón de la existencia, hermano? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la razón de la existencia de la Iglesia? ¿Cuál es la razón de la existencia en que ustedes tengan un pastor en este frente? Representar el carácter de Cristo en todas las situaciones. Hermanos, cuando dejamos esa principal razón, esa misión de la Iglesia, entonces, hermanos, cuando dejamos eso de lado, van a florecer los elementos humanos, el egoísmo, las sospechas, las intrigas. Le va a pasar igualito que a los musulmanes y a los hebreos. Al principio van a hacer intrigas y sospechas, como en el caso de ellos. Después sacaron la espada y se mataron a miles de personas. Y no miles, cientos de miles a través de toda la historia. Porque abandonaron esa representación del carácter de Dios en este Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, como dice el apóstol Pablo, ser limitadores de mí, así como yo soy de Dios. No hay otra fórmula. La fórmula es extremadamente sencilla. Usted y yo tenemos una misión en esta tierra. Se dice que es la predicación del Evangelio, pero también es la representación del carácter de Cristo en esta tierra. Hermanos, cuando usted y yo estemos representando el carácter de Cristo, no vamos a necesitar ni predicarlo. Porque la gente va a ver un ambiente tan bonito en la iglesia que van a querer decir, allí quiero llevar mi patrón. Yo creo que en parte ustedes lo están logrando, por eso nos llevaron a Copca, que decidió con su familia, con su esposo, hacer un propósito. Le gustó la iglesia mismo. ¡Gloria a Dios! También nuestro hermano Delgado, también el pueblo de Cores, están pidiendo su bendecía para los iglesias. Y también algunos otros hermanos, que estoy olvidando sus nombres ahora, perdón por eso. Muy bien, hermanos, vamos a concluir el tema. Podemos, como seres humanos, limitar nuestra influencia en base a nuestras propias interpretaciones de las voces. Tenemos el derecho de elegir el camino que vamos a transitar. Tenemos ese derecho. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una misión y un propósito. La misión es la predicación y la representación del carácter de nuestro Señor Jesús. Si nosotros nos concentramos en torno a ese principio fundamental, la iglesia va a prosperar. Si dejamos esa misión al lado y comenzamos a buscar intereses personales, al principio vamos a comenzar así como los judíos, como los musulmanes, como los cruzados, desconfiando y después vamos a sacar la espada. Eso dice la historia. Así que mejor reconozcamos lo que dice la palabra de Dios. Mejor reconozcamos. Y aceptemos la misión de la iglesia como un hecho y trabajemos tras esa dirección. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien, vamos a concluir. Yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie, tener una palabra de oración. Y vamos a orar concluyendo el culto de Dios, y al mismo tiempo iniciando el nuevo momento que vamos a seguir. Yo voy a explicar cómo funcionará el siguiente acontecimiento. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu inmenso amor nos regalas la oportunidad de tener tu palabra y podemos descubrir en ella el único camino hacia la salvación que es a través de Cristo nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu inmenso amor, aunque no somos perfectos, tu Santo Espíritu cada sábado nos habla de nuestra conciencia y nos anima a venir a mi iglesia. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que no somos perfectos, ninguno de nosotros, la misericordia de tu Santo Espíritu todavía nos alcanza. Santo Padre, te agradecemos por el servicio de esta mañana. Y ahora, al concluirlo, estaremos iniciando una sesión administrativa en la que conversaremos con nuestros hermanos las razones de un mejor amanecer. Santo Padre, bendice tu iglesia, bendice a nuestras visitas, llévalos con bien a sus hogares y le entregamos nuestras vidas a tus hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien.